El día de hoy es la limpieza que se está llevando acá en el río Chichanaco. Como usted puede ver, como estamos empezando y como se va a terminar la jornada de limpieza. Por el río Namparecía está llevando varias veces ya de la jornada de limpieza, pero agradezco a toda la población que sí está sensibilizándose, se está poniendo esa conciencia que está disuniendo la basura. Invitar a todos los que vienen a vender mandarina en los carros que traen, que no nos están botando al río, porque se ha estado viendo en la jornada de limpieza que se ha estado haciendo delante de nosotros, delante de las señoras. Si usted como puede observar, las señales están limpiando y acá ven sobre las señoras y están arrojando. Yo quiero recomendar a los vecinos de provincia de Sandia que ya no boten la basura al río, que no contaminen, que se corrijan por favor, pueblo de Sandia. Hay veces lo ponen en las bolsas, lo jala el perro de acá para allá y seguimos con lo mismo con el tema de las basuras. ¡Suscríbete al canal!